besos y cerezas tutorial esta canción la conocí como muchas otras comprando cds de personas que no conocía que llamaban atención, compré hace años un CD de una cantante que se llamaba Esmeralda y me gustó mucho tiene canciones muy bonitas no sé mucho de ella he buscado información en internet y no encuentro nada de ella algunos obviamente sí encuentro grabaciones hay un programa de televisión donde aparece cantando entonces yo me imagino que es como de la época de Agustín Lara el género Agustín Lara es de 1950 más o menos mediados del siglo pasado y se ve que fue muy famosa tiene muchos éxitos en internet se encuentran poniendo Esmeralda y cantaba esta canción que se llama Besos y Cerezas y otras canciones famosas como La Violetera y otras que ahorita no recuerdo muchas las he conocido con ella realmente este y el CD lo compré en la comercial mexicana creo que todavía existe en la comercial mexicana no sé pero así acostumbraba a comprar música que la mejor música es la más barata comprobar lo más barato y lo que a nadie le interesa es que estaba super baratísimo música de Mozart, Beethoven, Franz Sebastian Bach y cantantes antiguos así que voy a presentar esta pieza está en doble original se escucha en la grabación en internet Esmeralda recuerden se llama Besos y Cerezas esta canción y está en el tono original voy a presentar todo este más o menos todos los arreglos que hacen hay un cambio de tono en el intermedio pasa a mi bemol entonces voy a presentar la partitura la cual voy a dejar en la descripción del vídeo para quien desee bajarla de manera gratuita también la letra con mi letra yo la escribí pero de otras maneras voy a dar todo aquí aquí voy a dar las notas y los acordes entonces la introducción es sol, 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 la, fa, sol, mi, fa, re, do, si, la, sol, do, si, la, sol, do, si, la, y ahí empieza mi fa, sol, 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 Fa, re, do Y eso es la primera parte Luego va a una segunda parte La letra dice Deme siempre el primer beso Pues si empieza Deme siempre el primer beso Pues si empieza Ya verás que son igual que las cerezas Ya verás que son igual que las cerezas A uno le siguen más A otro le siguen detrás A uno le siguen más Otros le siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza Y no cuentes porque pierdes la cabeza Los acordes de acompañamiento son Do, do, mi, sol Y sol, si, re, fa Principalmente Pero en esta parte Se hace sol Fa Mi menor Que es mi, sol, si Re menor Que es re, fa, la Y do mayor Entonces sol, fa, mi menor En esta parte Entonces la introducción Ahí cambia sol La bajadita Se repite La segunda parte Segunda parte Sol, do, mi, sol, fa, mi, re, do Sol, fa, mi, re, do Sol, fa, mi, mi, re Sol, si, re, sol, fa, mi, mi, re Sol, fa, mi, re, do Y se repite exactamente lo mismo Sol, do, mi, sol, fa, mi, re, do Sol, fa, mi, re, do Sol, fa, mi, mi, re Sol, si, re, sol, fa, mi, mi, re Sol, fa, mi, mi, re Sol, mi, re, re, do Y esa parte dice Deja que bese chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Deja que bese chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Deja saciar En tu boca Mi sed de amores Y de terneza Deja saciar En tu boca Mi sed de amores Y de terneza Deja que pruebe En tu boca La sangre roja De las cerezas Deja Que pruebe En tu boca La sangre roja De las cerezas Deja que bese Tus labios Ay, vida, mía Ay, mi, ilusión Deja Que bese Tus labios Ay, vida, mía Ay, mi, ilusión Y el acoplamiento También Do Y Sol Entonces Voy a hacer que Así Con este acoplamiento Sencilla Hay que cambiar Sol, siete Y se repite Y se repite Y hay el arreglo original Después de hacer De cantar Hace la bajada Do Si Mayor Si bemol, siete Y cambia a mi bemol La escala de mi bemol Mi bemol Sol La Mi bemol Fa Sol La bemol Si bemol Do Re Mía Entonces Y sobre esta escala Es la misma melodía Que dice Nada más Que en mi Entonces Y hay que cambiar A si bemol Siete Y luego Y se repite La canción En Do Entonces Sería el arreglo Que se hace Y se repite La letra Teme siempre El primer beso Teme siempre El primer beso Pues se empieza Ya verás Que son iguales Que las cerezas A unos le siguen más Otros le siguen detrás Y no cuentes Porque pierdes la cabeza Y regresa La misma letra Se repite lo mismo Segunda parte También Es Es algo que se repite Deja que bese Chiquilla Tus labios rojos Como cerezas Dejas hacer en tu boca Mi sed de amores Y de terneza Deja que pruebe En tu boca La sangre roja De las cerezas Deja que bese Tus labios Ay vida mía Ay mi ilusión Y se repite Exactamente La misma letra Pues esta es la canción Besos y cerezas Del repertorio De la cantante Esmeralda El repertorio El repertorio El repertorio El repertorio